Aquí en el site donde se desarrollará Marina Palms, miren qué belleza, toda la construcción aquí a mis espaldas y por supuesto la vista hermosa aquí que tiene de Sunny Isles para todos ustedes y el agua del Caribe a sus pies. Todo esto y muchísimo más en Marina Palms, vamos a verlo. Michael, tú eres un experto en real estate, eso es lo que eres y estamos muy contentos de que puedes dar a las personas un consejo y también tu opinión. ¿Cómo ves Miami y por qué crees que Miami todavía es una gran opción para invertir? Aunque a veces la gente dice que los precios han ido. Como he visto el ciclo de Miami y cómo Miami ha crecido, hemos visto muchas diferentes culturas y diferentes ciudades de las ciudades de Miami. Empezó a muchos años hace cuando el cliente norte de Nueva York y Nueva Jersey y Connecticut serían los principales de la ciudad de Florida. Pero cuando eso empezó a cambiar, empezamos a encontrar que venezuelanos también y luego argentinos también. Y encontramos que los europeos también empezó a comprar. Pero cada año o cada año, cada año o cada año, parece cambiar de una ciudad de destino de Miami a diferentes momentos. Lo que encontramos hoy en este ambiente, en este ambiente, en 2013 y 2014, es que cada gran ciudad de Miami es comenzar a encontrar Miami como un segundo hogar. Todo el mundo se encuentra en Miami como un gran lugar de destino de Miami. Y ahora es multicultural y puedes hablar una multitud de idiomas, desde Miami hasta el camino de Palm Beach. Y todo el mundo se encuentra que este segundo hogar es algo muy poderoso para ellos. Es genial. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Si usted está interesado en vender o comprar en Miami, solicite ahora una entrevista personal. Gracias. 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 Gracias.